Para iniciar estos procedimientos se debe realizar la secuencia de unos pasos y requisitos como la toma de muestras en un lapso de tiempo como lo indicó Luis Raúl Díaz, director del ICA. El ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, tiene hoy el gusto de tener reunidos acá los reforestadores y el ente forestal del departamento del Meta en un encuentro fitosanitario en el cual se van a dar a conocer los diferentes problemas fitosanitarios que han ocurrido acá a nivel de la seccional, lo que nos han reportado los diferentes reforestadores, lo que hemos encontrado en las visitas de vigilancia y control fitosanitario y pues vamos a hacer también unas exposiciones preventivas sobre Cochinilla Rosada en Teca que viene un expositor de Sucre, nos va a contar las experiencias que han tenido con control de Cochinilla Rosada con la seccional Sucre y la seccional Mede de Antioquia, nos va a contar también pues sus experiencias con Acacia Mángil. El gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura también se encuentra partícipe de esta actividad que traerá beneficios a todo el departamento del Meta. La idea principal es traer a conocer las plagas y enfermedades que están atacando en Acacia Mángil en la seccional de Antioquia, en el departamento de Antioquia. Es compartir esas experiencias, cómo se han manejado y la investigación que se ha venido adelantando. ¿Cómo está la seccional en fitosanitario allá en el ICA? ¿Qué están haciendo para mejorar estas actividades? Desde el año pasado iniciamos el Comité de Sanidad Forestal, donde está involucrado todo el sector forestal y hemos iniciado actividades en pro de eso, o sea, se han establecido parcelas de monitoreo y seguimiento fitosanitario para identificar el mejor manejo, identificar realmente el agente causal de esas enfermedades y de esas causas y se ha trabajado conjuntamente, no solamente la reforestadora o el predio afectado, sino todos los demás. Entonces, se ha ahondado bastante en ese trabajo conjunto y en la investigación. De diferentes lugares del país llegaron funcionarios del ICA para brindar apoyo y contar sus experiencias de cómo han combatido la plaga en estas ciudades. El gobierno, a través del instituto, correcto, sí, como es una plaga cuarentenaria, el instituto, que depende directamente del Ministerio de Agricultura, hace su aporte en todo lo que tiene que ver con la identificación, manejo del insecto, capacitación a profesionales del sector, o sea, directamente el gobierno sí aporta a los planes de manejo que se establecen para plagas cuarentenarias específicamente y a través de la reglamentación de las mismas. Finalmente, las capacitaciones, foros y talleres se continuarán realizando durante toda la semana para así brindar la información correcta de cómo combatir este tipo de animales que no hacen bien a la naturaleza y a las plantas.